Hola chicas, ¿cómo están? Hace un tiempo grabamos un video donde les compartí algunas recetas de la abuelita para cuidar nuestro cabello. Al final del video yo les pedía que ustedes también me dejaran algunas sugerencias, algunas recetas que por ahí ustedes conocieran. Una de nuestras suscriptoras, Diana, nos dejó una receta muy interesante. De hecho, ustedes me han estado preguntando muchísimo por algún remedio para hacer crecer más rápido nuestro cabello. Lo primero que nos dicen cuando queremos hacer crecer nuestro cabello es el típico sermón de que debemos comer de manera saludable, que debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación y bla 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 bla. Sin embargo, es también cierto que tenemos por ahí algunos tips que de repente nos pueden ayudar a acelerar un poquito más el crecimiento. La receta que nos comparte Diana la verdad es muy sencilla, yo creo que todas vamos a poder hacerlo fácilmente. Consiste en tomar tu shampoo, bajarle un poquito a tu botella y en esto vamos a agregar un poquito de cebolla bien picada. La vamos a dejar reposar por 15 días y después vamos a utilizarlo como shampoo de uso normal. Lo que debemos hacer es picar una cebolla más o menos mediana para incorporarla a toda nuestra botella de shampoo. En este caso yo tomé esta botella que ya estaba vacía, le puse un poquito de shampoo y en base a eso calculé más o menos que tanta cebolla le iba a agregar. Ahora sí que esto ya es cosa de tanteo. Mientras picas tu cebolla tendrás que ser muy fuerte y derramar algunas lagrimitas, pero una vez que la tengas bien picadita lo único que hay que hacer es incorporarla a tu shampoo. Le das una buena agitadita y la dejas reposar por los 15 días que nos recomendaron. Dentro de 15 días vamos a grabar otro video que sea como una especie de actualización de este, donde yo les voy a mostrar qué tan largo tengo mi cabello y cómo vamos a empezar a utilizar nuestra mezcla. Si tú quieres que tu cabello crezca un poquito más rápido, de una vez ve preparando tu mezcla. Mientras dejamos reposar nuestro shampoo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todas las mañanas cuando te levantes te vas a tomar 5 minutitos y vas a comenzar a masajear suavemente tu cuero cabelludo. Esto se supone que estimula la circulación y esto también nos va a ayudar a que crezca un poquito más rápido. Recuerda que deben ser 5 minutitos por lo menos en la mañana y si puedes intenta que sean otros 5 minutitos antes de irte a dormir. Si tú conoces algún otro remedio, algún otro tip que nos pueda ayudar, por favor no olvides dejarlo en los comentarios para que todas sepamos de nuevos consejitos. Si te gustó el video y si tú también vas a hacer tu shampoo, no olvides regalarme un me gusta. En la descripción te dejo el link del video donde hacíamos aquellas mascarillas para mantener un cabello hermoso y también te dejo todas mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter. Te recuerdo que subimos videos nuevos todos los martes y todos los viernes. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Te espero en la próxima. ¡Suscríbete al canal!